Me encuentro en la ciudad de Washington, realizando una visita de trabajo al gobierno de los Estados Unidos. Esta es una actividad largamente preparada que nos ha permitido recoger de este gobierno amigo una gran cantidad de cooperación para el combate al crimen organizado. También hemos conversado con el presidente Obama sobre temas que tienen que ver con energía, que tienen que ver con educación y con el vicepresidente Biden también. Estoy muy satisfecho por lo alcanzado por nuestro gobierno. Esta es la primera vez en muchas décadas que el gobierno de la República de Costa Rica recibe una cooperación de esta naturaleza para combatir el crimen organizado. Es la mayor en los últimos 30 años sin duda y refleja el buen estado de relaciones con este gobierno, pero también el compromiso de ambos países de continuar la lucha contra el crimen organizado en todas sus formas, el narcotráfico, la trata y el tráfico de personas y otras formas en que estas actividades ilegales nos afectan regionalmente. Gracias por ver el video.